¡Ahora sí! ¡Muy, muy bien, receta! Hoy estamos en otro día más, dándole guapos, dándole sabrosos, gozando, otro entrenamiento más. Mantrita, mamita hermosa, estamos en el día 315 del reto. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué día estamos? Estamos a 50 perros días para terminar un año entero de ejercicio juntos. Como familia, como hermanos, como poderosos, como latentes, me encanta saber todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido y todo lo que somos capaces de hacer. Mi gente guapa y mi gente hermosa, todos los que me han acompañado en este trayecto, muchísimas gracias. Aún no termina esto, vamos a darle el cierre, el broche de oro, y gracias a todos los que han sido parte, poquito o mucho, de este gran proyecto, este gran proceso en el que hemos crecido bastante, hemos aprendido muchísimo y pues bueno, también hemos sido todos unos locos, desquiciados, ingratos, poderosos. Se sabe, se vale y se disfruta. ¿Quiénes nos acompañan en la rutina de este día? Tenemos a Tenis, David, Tabo, Aranza, Arleth, Ana, Adrián, Juan, Jorge, Torres, Rodrigo, Leo, Mexa, Alberto, Joaquín, Cons, Nito, Marco, Giovanni, Guarapo, Monse, Edson, Luis, Oscar, Samu, Ángel, Matt y muchos, pero muchísimos más que a veces no tengo el tiempo o la fortuna de acordarme de sus nombres, pero créanme que los tengo presentes a todos y a todas, porque ustedes han sido parte de esto, porque el hacer esto ha sido una locura, pero al mismo tiempo una que nos ha dejado toda una enseñanza y un aprendizaje. Hoy como un buen domingo normalito, nuestro entrenamiento es bailecito, disfrutar nuestro cuerpecito y, ¿por qué no? estar bien calientes, ¿vale? Un cardio ricolín, ¿ok? Para esta sesión, como cualquier otra, no hay nada mejor que hacer antes de comenzar que empezar articulando. Movamos los tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Torso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Diciendo que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para las sesiones de cardio saben que lo único que ocupamos es un espacio libre. Para que podamos ser, disfrutar, moverse y eso es lo único que les voy a pedir. Voy a poner algo de música, intenten seguirme el ritmo y mi bandita guapa, mi bandita hermosa. Estamos juntos otro día más. Que eso ya es una bendición, mi banda guapa, mi banda hermosa. ¡Au! ¿Vale? Pongamos la música y nos ponemos las pilas. Más arriba, peso de pa rodillas. ¿Ok? Eso. Muy bien. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boxeando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, Yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, Yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boxeando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganchos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a los lados, a los lados, venga, abrazo, bravo, eso, muy bien, venga, rodillas, sencillo, recuerda estar conscientes de su aire, respiren bien, cuérense cómodos, ¿sale? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, palomas, ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jogging, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho brazos, ahí estamos mantendo paloma turrestre ahí está eso bebe rodilla toma el aire respiren bien nos aceleramos pero seguimos como el driblo, como el flow como el actitud, como el delbow ¿sale? venga, venga, venga empezamos bien, empezamos fuerte no lo perdamos, ¿sale? estamos aquí aprovecha y respira, vamos inhala vamos así para frente a los manos desentendemos ahí está, más subimos subo bajo, subo calvin, uno me madrió, ¿eh? ahí está ahí me dieron uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale, uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a loba estamos vamos félix abril 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 vamos, 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 quito rápido ahora el bolseo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho rodillas rodillas eso subo el bajo uno dos tres cuatro muy bien eso aprovecha y respira dale pero ahí arriba bajamos ¿ok? quiero que agarran eso como ritmo porque ahorita lo vamos a usar con el otro como el otro cinco seis cinco seis siete ¡pum! ¡ah! me mandré traerles la música ahí va, ahí va, ahí va tomen aire Marco Giovanni Guarapo Monse Nito Gonz Joaquín Alberto Luis Meksa Oscar Hideo vamos acá ya verán como subo bajo subo bajo ¿ok? dale muy bien uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ahí está uno dos tres cuatro brazos arriba vamos a quemar los hombres ahora ¿ok? brazos acá suben el mejor ahí está cinco seis vamos con el paloma terrestre ¿ok? aquí al otro al otro ¿vale? ¿vale? me gusta que eso de al lado ahí estamos ¿vale? vamos a caer cinco seis cinco seis siete uno 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 tres cuatro cinco seis siete aprieta dale uno dos tres cuatro piernas abajo desee un poco sale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿sale ya? vamos venga raza abajo atrás al frente subo ¿ok? abajo atrás al frente subo muy bien uno manten ahí mentaliza entonces ya sabes lo que vas a hacer ya sabes lo que va a costar pero no va a importar porque tú lo vas a hacer porque vienes a triunfar ¿vale? bajo al frente subo bajo ok bajo al frente subo bajo quédate en plancha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho las manos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete cuatro siete siete Vamos, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete escaladores. Uno, dos, tres, cuatro, venga. Cinco, seis, siete, burpees, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mantente ahí, mantente ahí. Yo sé que pesa. Vamos. Estamos juntos en esto, mi gente. Fuertes, poderosos, pero nunca vencidos. Uno está capaz, ¿cómo está uno? Se uno se lo permita. Pierna arriba. Mantente ahí. Eso. Cambio de pierna. Ahí estamos. Dale. Vamos al multi. Arriba. Arriba. Vamos. Eso. Ahí estamos. Dale. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis escaladoras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Eso. Muy bien. Cambio. Vale. Muy bien, mi gente. Eso es explosividad. Eso es HIIT. Querían fuerza, querían esfuerzo. Vamos a por ello. Ok. Venga, 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 venga. Vamos bien. Vamos coqueto. ¿Cómo se están sintiendo? Respiren bien. Manténgase bien, suave, poderoso, candente. Se sabe. Venimos aquí a luchar. Venimos aquí a triunfar. ¿Vale? Vamos a subir la rodilla. 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 ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, palomas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, palomas. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, eso. Cinco, seis, cinco, seis, siete. Abajo. Eso, eso. Respira bien. Mantente en forma. Mantente ahí. Sale. Venga, contrálate. Yo sé que pesa. Está fuerte, está pesado. Mantengo ahí. Listo es para explotar la bomba. Ahí estamos. Rodilla, rodilla. Eso. Listo es para la bomba. Vamos a subir la rodilla. Observado. Ok. Cinco, nueve, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ay, Dios! ¡Que revienten esas nalgas! ¡Vaya! ¡Vamos al suelo! ¡Abdome! De arriba. Tiene por debajo. ¡Vaya! ¡Bien! Muy bien. ¿Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Las dos, uno! ¡Vaya! 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 eso, eso, muy bien, 1, 2, 3, 4, subo las piernas, las van por dentro, sencillo, vale, subo de nuevo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una pierna, doblo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio eso, agente, toco un tobillo, el otro, dale, muy bien, ahí estamos, vamos juntos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subete atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, media dura, uuuh, uuuh, venga, ahí va, aprovechamos ahí mismo que estamos en el suelo, que estamos incomodados, y ahora lo que queremos es levantar nuestra pelvis, así es, así es, como cuando estás en el cuchicuchi, ya sabes, vale, tengo aquí en posición, lo tengo en el trabajo, subo, vale, bajo, subo, ya estamos, bajo, subo, bajo, subo, una pierna, bajo, subo, muy bien, bajo, subo, ahí estamos, bajo, subo, muy bien, cambio, bajo, bajo, subo, bajo, subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tengo arriba, ahí estoy, cinco, seis, cinco, seis, subo, pierna, controla, ahí, dale, cambio, ahí estamos, vale, subo, bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, te lo marcha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sube pierna, bajo, avance, uuuh, mantén ahí los pentes arriba, quiero que tengas control sobre esa zona, con los glúteos duros, las piernas así, ¿vale? Estamos, una pierna en juego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y anunos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que parece, mentalizado, vamos a marchar rápido de nuevo, cinco, seis, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dalej, uno, dos, tres, 3, 4, 5, 6, 7, 1 pierna. Aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 pierna. ¡Woo! ¡Vale! Muy bien, cambio. Ahí estamos. ¡Vale! 5, 6, 7. Vamos ahora acá. Venga, Ángel, no hay brazo alto. Vamos, nos cantamos un momento. Plancha, osos. Plancha, osos. Muy bien. Plancha, osos. ¡Vale! Plancha, osos. Vamos a hacer las patadas al suelo. Venga, subimos. Y bajamos las rodillas, ¿sale? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Campeón. Aprende. Atrás. Aprende. Atrás. Venga, así. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Arriba. ¡Woo! Campeón. Ahí estamos. Ahí estamos, adelante. Ahí estamos, adelante. Desplegamos una mano y la revesamos. Aquí estamos. Mantenga la plancha. Vale. ¡Vale! 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 Prega. Campeón. 5, 6, 5, 6. Escaladas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguro bien. ¡Uh! Eso. Escarada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ya! ¡Uh! Brazos arriba. Manténlos ahí. Yo sé que quede mal. Si puedes escondir a la espalda, así has rodaditos. Sencillo y concreto. No bajes los brazos. No la bajes. Yo sé que está acabando, ¿vale? ¿Ya lo estoy? Vamos con panadas. Cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodilla, rodilla. ¡Eso! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos vamos por atrás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta lateral! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ustedes se mueven! ¡Aquí, borrasa! ¡Sabe bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ya adornaste un poco de fuerza! ¡Vale! ¡Eso! ¡Ahí estábamos! ¡Uh! ¡Ahí estábamos! ¡Bajo lento! ¡Venga, venga, venga, venga! Queremos que nos arden esas piernas, ¿sale? ¡Bajo lento! ¡Ahí estábamos! ¡Voy a tocar una rodilla! ¡Está patito accionado! ¡Cinco, seis, siete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Venga, es un palillo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Bate ahí! ¡Venga, guerreros! ¡Ahí estamos! ¡Bacabó lento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya sé que quema! ¡Venga, raza! ¡Venga! ¡Con fuerza, compadre! ¡Cinco, seis, siete! ¡Rodilla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Manténlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 Escuatro lateral Cambio de lado Eso Tengo para acá de suelo Y vuelves Volvemos otra vez al beat Vamos a lo de siempre Palomas 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lado 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Uuuuuh! ¡Ale está! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Dios! Me acabé Me acabé Para el poco tiempo que hicimos Le hicimos intensivo Le hicimos fuerte Le hicimos poderoso ¡Ay, Dios! ¿Cómo la sintieron? ¿La sintieron bien? ¿Coqueto? ¿Sabroso? Espero que sí, eh Y aquí Le ando echando todo Todo al tinaco Se sabe Se lucha Se triunfa ¡Ay, bien! ¡Juanita! ¡Otra semana más! ¡Otra semana más! ¡Otra semana más! ¡Estamos a nada! ¡A nada de acabar con el reto de un año! En vivo, diario ¡Uuuh! Perra locura Sabrosa Triunfante Empoderada Mi perra Se sabe Se sabe Le bandita Después de estar tan acelerados Lo mejor que podemos hacer Es empezar a tener una mejor respiración ¿Sale? Respiremos aquí lento y contento Me pongo en posición Inhalo ¡Uuuh! Otra vez Inhalo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito Santo! Bien Oigan, el otro día ya supe cómo se hace el vacío estomacal Lo que hay que hacer es exhalar Poner los cuadritos Y luego subes el torso Mientras metes para adentro la panza Y se ve más o menos así Pero ahorita estoy medio Me debieron haber comido Y no se me ve Pero así ya me le agarré a ese rollo también A ver ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 315 días, gente 50 días Últimos 50 días Entrenando en vivo Diario ¡Aaah! Se vale Se hace Se hace Se lucha Se logra ¡Ay, vaya, vaya, vaya! A ver, tomemos un poco de aire Antes de ponernos a cotorrear, ¿vale? Vamos a estirar Un poco para tener flexible Todo lo que hicimos hoy ¿Sale? ¡La tuya! Voy aquí al suelo Inhalo Exhalo Llevo el camus hacia atrás Justo así Inhalamos Eso Voy a llevar la otra pierna Una pierna al frente Inhalo Exhalo Bajo Hasta donde pueda ¿Sale? Justo así ¡Aaah! Cambio de pierna Exhalo Bajo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien, Rosita! Otra rutina más completada Poniéndonos como siempre En nuestra mejor condición Otra semana más Más De reto Llegando a los 315 días Empieza la cuenta regresiva Últimos 50 días De todo un año en vivo Diario, bandita Esos son logros Esos son triunfos Es gente Que se puso en su cabeza Lo que iba a hacer Y lo está logrando Sí o sí Gracias por formar parte De este camino De esta travesía Y para todos los demás Que alguna vez vieron Este loco de internet Y les gustó No sé a qué No sé para qué Pero si es así Denle like Suscribanse al canal Los amo Y vamos con todo Forma U ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!